El trabajo ha sido un trabajo intenso, un trabajo que ha desembocado en unas elecciones municipales en las que se han elegido nuevas corporaciones locales. Les recuerdo que el Partido Socialista, después de esos resultados, gobierna al 63% de los segovianos y segovianas y ha estado a puntito de conseguir el Gobierno provincial. Un pequeño puñado de votos en el Partido Judicial de Cuellar y en el Partido Judicial de Santa María ha significado que no exista un Gobierno progresista y, desde luego, vamos a trabajar, si cabe, con más ahínco para conseguirlo en el futuro, porque muy bien vendría a los segovianos y segovianas cambiar de políticas y cambiar de políticos en este sentido en la diputación provincial. El Partido Socialista demanda tres cuestiones de Segovia XXI. Primero, un cambio de gestión. Necesitamos un gestor no solo para el tema jurídico, necesitamos un gestor para el tema comercial, para intentar vender terreno, para intentar generar ingresos y, por lo tanto, en ese sentido seguimos demandando lo mismo que hace año y medio. Está en las hemerotecas, no estoy descubriendo nada nuevo. Segunda cuestión en cuanto a Segovia XXI. Desde luego, la actitud de Segovia XXI tiene que ser de transparencia. Yo reconozco que en la pasada legislatura, a través, les recuerdo también, de una moción del Grupo Socialista, se consiguió crear una comisión que durante los últimos dos años y medio ha servido para dar explicaciones sobre lo que era Segovia XXI. No puede ser que se entere de la información, por lo menos, de comunicación. Por lo tanto, demando al presidente del Partido Popular de que, por supuesto, el portavoz tiene que ser informado de todo lo que sea relacionado con Segovia XXI. De todo. Me da igual que sea una información relacionada con el ámbito judicial, que sea una información relacionada con el ámbito económico, empresarial, de cualquier tipo. Tiene que ser informado previamente. Si no, mal irán las cosas, desde luego, en Segovia XXI. Tercera cuestión. La actitud del Partido Socialista en Segovia XXI siempre ha sido una actitud de transparencia, recordar que eso es gestión exclusiva del Partido Popular y, por lo tanto, no sirve esconderse pasado el tiempo con otras cuestiones, sino que ahí todos recordamos que la gestión era una triple gestión del Partido Popular. Por lo tanto, ellos son los que siempre han tenido, en este sentido, la voz cantante. Y, desde luego, la actitud propositiva del Partido Socialista ha sido intentar revertir un problema del Partido Popular en una oportunidad para la provincia de Segovia. ¿Cómo? Intentando que vuelva a haber fondos en Segovia XXI que puedan ser aprovechados por los segovianes y segovianas a través de sus representantes, en este caso de la Diputación Provincial y de los diferentes ayuntamientos. Ahora mismo, lo que ha hecho el juez ha sido abrir unas diligencias de investigación, con lo cual, a efectos jurídicos, es como una preimputación, vamos a llamarlo así. Saben que ahora parece ser que se van a cambiar los términos para pasar a ser investigado, imputado, porque algunas veces a la opinión pública la confundimos un poco con la situación. Desde luego, si se abre juicio oral y está imputado y tiene que ir ante un juez, desde luego el Partido Socialista actuará. Lo decía hace un segundo, claro que actuará. Pero, en el momento, vamos a ser completamente respetuosos con la presunción de inocencia y, sobre todo, vamos a esperar algo más tangible, porque leyendo el auto del juez, es que tampoco dice ninguna cuestión, digamos, nada más que va a investigar. Es que, realmente, yo creo que aquí, que algunas formaciones políticas en su cuestión de hacer demagogia, yo creo que se han leído algo más de lo que pone el auto. Yo, cuando he leído el auto, siempre he visto que se está investigando, no he visto nada más. Desde luego, claro, lo dijo el secretario general, pero es que es lo más coherente esperar a ver qué pasa. Si realmente el juez, después de lo que es esta diligencia de investigación, si realmente imputa o no imputa al presidente del Partido Popular. Desde luego, si se produce esa imputación, el Partido Socialista dirá lo que tenga que decir en ese momento. Las obras urgentes se han aprobado sin consensuar con nadie, ni han hablado con nosotros. El plan de carretera está más de lo mismo. Y lo que sí que hemos hablado con el presidente y le hemos dicho que nosotros representamos al 63% de la población de Segovia, de la provincia de Segovia. Entonces, que como tal, no se nos puede ningunear. No hay ningún enfrentamiento, sino más bien todo lo contrario. Creo que estamos abiertos al diálogo y por ahora así lo hacemos. No nos ha parecido correcto que los consejeros no comparecieran ahora en verano. Realmente la Junta de Castilla y León sigue de vacaciones. ¿Se acuerdan que en campaña electoral les decíamos que llevaba demasiado tiempo el Partido Popular de vacaciones en Castilla y León? Bueno, pues aquí vemos lo mismo. A nivel de Segovia y a nivel de Castilla y León vemos que el Partido Popular y la Junta siguen de vacaciones porque realmente no han comparecido las comisiones legislativas para explicarnos qué es lo que pretenden hacer en estos próximos cuatro años en cada uno de los departamentos y se han tomado este mes sabático con todos los problemas que tienen los ciudadanos y hasta el mes de septiembre no van a comparecer. Parece ser, por la última información que tenemos, que hasta las primeras semanas de septiembre no van a comparecer. Y desde luego, ya digo, el Partido Socialista sigue activo, seguimos trabajando con un montón de iniciativas. ¡Gracias!